Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Instagram y hoy estaremos hablando acerca de como activar las notas en Instagram por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos las redes sociales son la mejor herramienta de muchos emprendedores para un gran porcentaje en su canal más fuerte de ventas ya hemos hablado sobre eso, pero en este video no es el caso así como las redes sociales son una herramienta por sí solas cada día generan actualizaciones para beneficiar la experiencia de los usuarios dentro de la aplicación recientemente Instagram activó la opción de notas para la plataforma pero ¿cómo la activó? pues quédate con nosotros ya que te vamos a enseñar cómo activar las notas dentro de la aplicación de Instagram entonces una vez acá, queremos saber cómo activar las notas en Instagram y déjame decirte que esto realmente no es una opción de la cual tengas que activar sino que después que actualices la aplicación de Instagram éstas ya van a venir activadas ok, y pues para ello si no tienes actualizada tu aplicación lo que vas a hacer es irte a la Play Store y acá vas a buscar Instagram ok, vamos a poner Instagram y aquí lo que vas a hacer es actualizar tu aplicación como puedes ver acá entonces voy a entrar a Instagram tenemos la aplicación y como puedes ver se estaría actualizando queremos a que se actualice y una vez acá le vamos a dar en abrir ahora, como dije las notas vienen por defecto activadas pero ¿en dónde la podemos encontrar? pues no te preocupes lo que vamos a hacer es irnos a la parte acá superior derecha donde tenemos el icono de chat o podemos deslizar lo que sería la aplicación en sí de esta manera y así nos va a ir también al chat y como puedes ver aquí encima de nuestra foto de perfil nos va a salir una parte que dice nota le damos a ver ahí y como puedes ver aquí tendremos nuestra nota además podemos agregarle una música a la nota y también agregarle un video a la nota entonces de esta manera podemos activar o usar lo que serían las notas en Instagram si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós